Yo tampoco maestro, los primeros 5 mil pesos seguidos, Negros Frigas y Jota Wilson. Bueno, 5 mil pesos, cortesía del Ayuntamiento Municipal, al dominante gracias por estar con nosotros, ahí está en la tarima VIP. Señores, perdió el ISEI. 9 a 6, perdió el ISEI. ¡Y ganaron las anidas! ¡En qué lugar están las anidas! Están temblando. Señores, quiero saludar a Raúl Ortiz, el papillón que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Para él, mil felicidades. Para ti, Raúl, mil felicidades y que lo cumplas feliz. Quiero saludar a Fausto Cabrera, manager de Lloa Veras, que está con nosotros esta noche. Ah, el colega Marcelo Contreras, está también en fiesta de cumpleaños. Leandro, bienvenido a estas fiestas patronales. ¡Quieren más de Lloa Veras! Dicen que hasta las 12, por aquí estoy yo. Vamos a seguir. Venga, venga, vámosle con Dios. Venga, venga. Por ahí no, por ahí no. Venga. Venga, 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 venga. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! De Río Mar ¡Dene para allá maestro entonces! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! Un año … ¡Gracias! Un año ¡Gracias! 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 ¡Ah! Ýl!!! ¡Wapá! ¡Esa bola! ¡Wapá! ¡Esa bola! ¡Wapá! ¡Clasificado! Bueno, si por grandes, este va a ganar, ¿verdad que sí? Bueno, el coginito, estrellita, va a venir. Yo soy amarillo de chico. ¡Ah, bueno! ¡Dale para allá, Maestro, el don César! ¡Dale para allá, Maestro, el don César! ¡Y yo soy amarillo de chico! ¡Dale para allá, Maestro, el don César! ¡No, no, 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 no. La gente comenta, la gente habla. Y... 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 Espérate. Yo conozco a este. Este es un chiquito, eh. ¿Lo dejamos participar? Yo no sé qué más. Dele para allá, maestro, entonces. Y... 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 señores vamos ahora a calificar o a descalificar bonito se retiraron aplausos para ella 17 y por ello vamos a ver yo no sé si ustedes quieren un hombre como usted, tan elegante, con tantas mujeres buenas, y va a dejar esta mujer afuera, todo, todo y uno, maestro, no hay nueva rata maestro Llorera, mósicos talentosos,